Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para hacerte feliz Ya está muy bien, no llores tanto Y toda esta historia ya pasó Te quiero mucho, no sabes cuánto La sección de pena terminó Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para hacerte feliz Sabes que hace un año yo estaba triste Nada me hacía sonreír El tiempo pasa y todo cambia De verdad es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esta, 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 esta es para hacerte feliz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!